No digo que haya que contar en toda crónica el inicio de la limpieza étnica del 48, porque sería imposible, porque luego los minutos de una crónica, si es de televisión, pues son cortitos, pero hay medios para hacer la referencia que aclare. Por ejemplo, estamos constantemente hablando de refugiados, los refugiados, los refugiados. Bueno, basta una frase. Es decir, el 80% de la población de Gaza que está siendo bombardeadas son refugiados que salieron de sus casas o fueron expulsados de sus casas en el 48 cuando se creó el Estado de Israel. Esa frase da ya la información que te sitúa, pero no la vamos a encontrar tan fácilmente, porque no hay conciencia de que la información sobre Palestina es un continuum. No la puedes aislar. Que lo que está ocurriendo ahora está en directa relación con lo que ocurrió en el 48. Y para más justificación de esto que estoy diciendo, recuerdo al señor Sharon, que gracias a Dios está muerto, en el año 2002, cuando se lanzó la operación sobre Cisjordania, que me parece que Mahmoud sabe de lo que estoy hablando y alguno de los años, sobre las ciudades de Cisjordania. Sharon dijo entonces, justificando la brutalidad, la atrocidad de esa operación, dijo, el 48 no ha terminado. Estamos completando el 48. Lo dijo Ariel Sharon, primer ministro de Israel entonces. Entonces, eso no está presente en la información sobre la realidad de Palestina. Está escamoteado. Está tapadito. Si a esto también habría… a ver, que no me pierda yo. Ah, sí. En relación con esto, hay también un asentamiento de unos términos de lenguaje que básicamente refuerzan el relato israelí. Por ejemplo, en algunas cosas se ha mejorado algo. Yo recuerdo que en los años 80, la franja del sur del Líbano, que estaba ocupada desde el 75 por Israel, que luego amplió en el 82, era en los teletipos que enviaba Reuters, la agencia Reuters, era No Man's Land, tierra de nadie. Durante muchos años fue así. Luego empezó a decirse la franja ocupada. Bueno, la franja de seguridad durante un tiempo. Hasta que se habló de la franja que Israel ocupa en territorio líbanés, tuvieron que pasar bastantes años. Pero fue un término habitual de la prensa. También es un término habitual de la prensa, y ese permanece ahora, hablar de los asentamientos ilegales. Cuando se dice asentamiento ilegal, para referirse a uno, es porque damos por supuesto que hay otros legales. ¿Y qué es lo que se está asumiendo ahí? La legislación israelí, que sí que considera que hay unos asentamientos legales, y unos que generalmente son dos caravanas que se ponen en una colina y que son ilegales durante un tiempo, porque en cuanto duran más de dos meses y se convierten en ilegales, son durante ese tiempo que no los han legalizado son ilegales. Entonces, cuando el periodista habla de asentamientos ilegales, está asumiendo el lenguaje del ocupante y despreciando el lenguaje de la legislación internacional. Y eso es lo importante. Nos tenemos que amarrar aquello que nos podemos afianzar como en razón del derecho. Por eso, aunque puede haber habido y hay muchas resoluciones de las Naciones Unidas que son injustas, sin embargo, de momento, cuando tú eres la parte débil y la parte palestina es la más débil, Naciones Unidas es algo a lo que te puedes agarrar. Las resoluciones de Naciones Unidas, la legalidad internacional. Es importante tener eso en cuenta. Y el periodista es importante que lo tenga en cuenta porque podrá, por ejemplo, defender su posición si no incurre en estos errores de terminología diciendo es que yo respeto la terminología de la legalidad internacional. Ahí, por ejemplo, es muy difícil encontrar en una crónica, en una descripción de lo que ocurre en Palestina, el término fuerzas de ocupación. Si uno dice fuerzas de ocupación, inmediatamente va a ser detectado como pro-palestino y va a estar claramente señalado como pro-palestino. Es decir, va a parecer que esa crónica no es objetiva, no es parcial, es de parte. Pero, sin embargo, la utilización del término fuerzas de ocupación es descriptivo y es según la legalidad internacional. O decir, Jerusalén oriental o Jerusalén ocupado. Esto está prácticamente desaparecido porque es muy difícil y yo lo entiendo porque es arriesgado decir esto porque te pueden ir relegando. A no ser que tengas ya un estatus adquirido. Pero si vas por primera vez a la zona y te haces las crónicas, siendo fiel a lo que es la terminología rigurosa, te puedes encontrar con que no es muy fiable, es muy pro-palestino este periodista. Y la otra gran baza que favorece el afianzamiento del relato israelí es, esto es quizá más, es una combinación de dos factores. Por un lado, la utilización de la amenaza islámica como un elemento presente en nuestra sociedad, que además, por desgracia, se ha acentuado en los últimos años o últimos meses con la aparición del DAES, ISIS o Estado Islámico, como le queramos llamar. Sorprendente aparición, por cierto. O sea, tan rápida y con ese poderío es algo que, qué despistados hemos estado todos para que de repente tengamos media Siria, medio Irak, tomado por unas milicias que cuentan con un armamento realmente espectacular para aparecer así tan como de sopetón. La combinación del miedo a la amenaza islámica ha sentado en un caldo de cultivo estrictamente muy, muy occidental. Porque lo islámico ha sido nuestro otro siempre. Antes de que el mundo se dividiese, antes de los dos bloques, el este y el oeste, existía la cristiandad y el islámico. Como dos bloques. Entonces, hay un asentamiento de estereotipos negativos hacia lo islámico previo a cualquier llegada de migrantes, marroquíes, o eso. Estaba ya en nuestro modo de entender el mundo. Eso se ha mencionado en la mesa anterior, no me voy a detener mucho. Evidentemente, es un arma que la estrategia de comunicación israelí usa constantemente. Y no sé si recordaréis hace unos meses, cuando estaba todavía los bombardeos sobre Gaza, al señor Netanyahu diciendo, refiriéndose a Hamas, que Hamas es el ISIS. Son los mismos. El Estado Islámico lo dijo así, ¿eh? En público. Bien, es una baza a su favor. La otra gran baza es la acusación de antisemitismo. En la acusación de antisemitismo, uno no se puede desprender de ese riesgo simplemente diciendo, bueno, pero si los árabes son también semitas. No, todos sabemos a lo que se refiere el término antisemitismo usado en ese contexto. Entonces, eres antijudío. Pero un paso más allá. No eres antijudío. Eres nazi. Eres pronazi. Entonces, la acusación de antisemitismo pesa como una… sobrevuela la carrera profesional de cualquier profesional. Y más ahora, con el poderío de las redes sociales, de las redes de Internet, para hacer campañas de desprestigio de alguien, pues es muy fácil, sobre todo a alguien que empieza, hundirle profesionalmente, pues lanzando a una serie de expertos en redes sociales a lanzar tuits, mensajes, artículos calificándolo de antisemitas. Entonces, eso no es algo que podamos olvidar y está ahí y es uno de los mecanismos utilizados para callar voces, silenciar voces y, en algún caso, intentar desprestigiar voces que hablan, claro. Yo suelo mencionar últimamente el caso de Guntergrás, premio Nobel. Es decir, persona bien asentada, digamos, en el panorama literario y de prestigio. A Guntergrás casi lo linchan mediáticamente porque dijo algo que creo que todo político europeo suscribe, derecha e izquierda, que Israel era un peligro para la paz mundial. Dijo en una entrevista, dijo algo así. Bueno, Guntergrás fue realmente acosado mediáticamente por esto. Si una persona como Guntergrás puede sufrir eso, pues imaginaros los miedos que puede haber en medios periodísticos o literarios para atreverse con determinados temas. En esos dos elementos sigue apoyándose gran parte de la maquinaria de propaganda israelí. Y no sé cuánto tiempo llevo, me parece que me estoy pasando de tiempo. Solo voy a… ¿Voy bien? Hola, diez minutos. Hay otro aspecto que tiene que ver con determinadas limitaciones que tiene el periodismo y que quizá debe tener. Yo, que llevo muchos años o me he tirado muchos años informando de la zona, siempre he tenido el convencimiento y además me he ido afianzando de que no conseguíamos transmitir la dimensión del sufrimiento palestino. Generalmente, se consigue transmitir cuando hay un bombardeo, el ataque sobre Gaza, una operación militar, bien, ver los cadáveres y eso conmueve a la gente. Pero lo que no se conoce y no se transmite es lo que ocurre cuando no pasa nada, nada que merezca un titular de prensa o la apertura de un informativo. Lo que ocurre en el día a día de la ocupación, lo que ocurre al pasar un control. El anciano palestino plantado de pie frente a unos soldados jovencitos despechugaos, porque no son nada marciales los soldados israelíes, son una mezcla de hippie y guerrillero, una cosa así, que están así, despantingados con las botas encima de la mesa. Esa es la actitud. Y el anciano palestino está ahí de pie esperando. Digo el anciano palestino porque yo es que vi esa escena y sentí esta ira de ver la humillación que se estaba queriendo infligir a esa persona y también la dignidad de aquel anciano aguantando, sin mover un músculo, el desaire de los soldados. O era peor la burla de los soldados, riéndose, haciendo chistes y manteniéndole ahí media hora, una hora. ¿Para qué? Para que enseñan unos papeles. Entonces, esto es lo que generalmente no se percibe. Por eso es muy importante y desde los movimientos de solidaridad con Palestina siempre se dice que hay que ir allí y verlo un rato y hablar con la gente y vivirlo. Pero transmitir la cotidianidad de la ocupación es también misión y debe ser misión de los periodistas afincados allí, del corresponsal, el que está permanentemente, no solo el que va en el momento de la operación militar. Pero, salvando estupendas excepciones que siempre las hay, la tónica general no suele ser esa. Suele ser quedarse en el ámbito de me muevo cuando ocurre el gran acontecimiento y si no cumplo más o menos con mi obligación, haciéndome eco de qué, de lo que ha dicho el portavoz del ejército israelí, el enviado especial de la Unión Europea, el medio diplomático, el lenguaje diplomático del momento. Por eso tenemos que la mayor parte de las crónicas, si las miramos en retrospectiva, decimos, pero bueno, se lleva años diciendo lo mismo. Se reanudan las conversaciones, el esfuerzo de paz diplomático de la Unión Europea, se suspenden las conversaciones, se vuelven a retomar las conversaciones. Pero, ¿y qué pasa mientras tanto? ¿Qué pocas crónicas hay, por ejemplo, de la construcción del muro en una zona determinada? O de lo que tienen que hacer los escolares de una aldea partida por el muro, que tienen que ir a la escuela que está al otro lado y tienen que volver. Y no son cosas muy difíciles, que la gente está ahí. O sea, que el material para esa crónica está ahí. Pero, ¿por qué no atrae al periodismo? ¿Por qué no se pide eso? Pues yo creo porque hay, y aquí voy a decir algo, no creo que sea siempre ni la mayor parte de las veces consigna. No creo que sea que tu redactor jefe te diga, eso no me lo cuentes, que no interesa porque nosotros somos pro-israelíes. No, no, no funciona así. Es más grave. Se produce naturalmente. Se produce por una dinámica en la que el periodista occidental parte del presupuesto de que está en una situación normal. La ocupación es normal. No tienes que resaltar lo anacrónico, lo aberrante de cada día. Lo normal es eso, esperar dos horas en el checkpoint. Lo normal es que el registro no merece la pena contarlo porque eso es lo normal. Y como es lo normal, no es noticia. Y ese es también uno de los mecanismos por los que la realidad atroz de la ocupación, cuando no hay muertos, cuando no hay bombas, cuando simplemente ocurre lo de moverte, ser, vivir bajo ocupación, no está presente en las conciencias de la opinión pública occidental. Y lo que no está presente en la conciencia de la opinión pública occidental, el no estar presente, supone que esa opinión pública no se va a movilizar, no va a exigir algo que sería lo primordial. Que no es simplemente movilizarse cuando bombardean Gaza. No es simplemente denunciar el abuso, sino el uso. O sea, denunciar el día a día. Eso yo sé que no es fácil y que además hay otros factores en Europa. Ahora, la Europa en crisis, que por primera vez se siente en peligro su vida, pues no es fácil sacarla de sus preocupaciones cotidianas. Pero la creación de un caldo de cultivo, y esto va quizá en relación muy directa con la campaña del BDS, que señale la necesidad de aislar a Israel, de señalar a Israel, de denunciar a Israel como mecanismo para que cambie, ahora sí que me falta muy poquito, para que cambie la política allí, creo que tiene que pasar por transmitir, y en eso los medios de comunicación son cruciales, la realidad de la ocupación. La realidad del día a día de la ocupación, que no es si han pasado los israelíes porque han bombardeado demasiado, ¿bastaba una operación? No, 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 no. Es llegar al meollo de la cuestión. Y en eso no nos basta, yo sé que hay medios alternativos que lo intentan, pero yo creo que es obligación de las personas solidarias con Palestina, no dejar de lado la presencia en los medios convencionales, porque son los que hacen la opinión pública. Porque los que estamos en el mundo de la solidaridad con Palestina, sí, nos informamos en los medios alternativos, tenemos, tenemos eso. Pero no basta, porque a mí lo que me importa es lo que opine ese señor al que, si voy ahora a la calle, le pregunto por qué opina usted de lo que pasa en Palestina y que no me diga aquello con lo que he empezado. Uf, no hay que lo entienda. Que me diga lo que pasa en Palestina es una injusticia atroz, eso hay que pararlo, conseguir eso, eso es la calle. Y, bueno, no es fácil, pero creo que hay que ir por ello. Pues muchas gracias. Pues damos paso a las preguntas. Si me perdonáis, yo le quiero hacer una pregunta muy rápida Teresa. ¿Cuál es el papel de las agencias internacionales, las tres grandes agencias internacionales? Porque tiene un carácter, vamos, muy marcado, ¿no? Sí. Hombre, yo creo que, como en todo, las agencias internacionales, estamos hablando de Reuters, de EFE, de France Press, bueno, es el primer paso de la información. Lo que pasa es que, en gran medida, ya no son lo básico. O sea, en Palestina hay mucha presencia de corresponsales, es decir, de periodistas que hacen la información allí. No todo, la agencia internacional sigue suministrando así el material básico, pero no creo que sea lo que determine básicamente la información sobre Palestina, que suelen ser los periodistas enviados o permanentes allí. Y en cuanto a su papel, bueno, pues depende también de quién esté. Pero básicamente yo creo que participan de todo esto que he estado diciendo, de una visión que de primeras parte de que los israelíes son los nuestros, somos los mismos. Y entonces, bueno, a veces se pasan, pero su relato es el mío. Parten de eso. ¿Ahí hay una pregunta? Ah, aquí. Bueno, muchas gracias, Teresa. Está encendida, ¿no? Muchas gracias por explicarnos el proceso de normalización, que parece que no solo los medios de comunicación, sino sobre todo los periodistas, nos ayudan a consolidar aquí ese proceso de normalización de Israel. Yo te quería preguntar sobre, desde la campaña de boicot, ¿cómo? Porque en ese sentido también ocurre lo mismo. O sea, cuando hablamos de embargo a determinados países, nadie se tira de los pelos. Lo podemos hacer, se puede hacer con toda normalidad, está normalizado determinado tipo de embargos, pero cuando hablamos de boicot a Israel, incluso a veces gente de ámbitos cercanos a nosotros, pues a veces parece que se tiran de los pelos, ¿no? Hace poco hemos tenido una experiencia en ese sentido. con gente cercana y que, sin embargo, les costaba presentar este sello, ¿no? Es facilidad para hate. ¿Cómo tenemos, tú como comunicadora, cómo piensas que podemos contar el BDS, cómo podemos acercarlo a esa gente de a pie, que es la visión que necesitamos que cambie, cómo podemos llegar a transmitir esa campaña, que es complicado, porque precisamente quizás por todo eso que has estado contando. Sí. Hombre, no hay una fórmula exclusiva, pero por ejemplo, yo tendería a utilizar, ya que lo tenemos, las voces israelíes que hay a favor. Ya son muy pocas, es decir, en cierta medida es un poco de manipulación, no representan a la sociedad israelí, pero están ahí. Entonces, utilizarlas para transmitir el mensaje como algo que reclaman aquellos ciudadanos israelíes a los que les preocupa el futuro de su país. ¿Por qué es así? Les preocupa vivir en un país fascista, para entendernos. Entonces, querrían que hubiera un cambio en la política internacional, es decir, que se sancionase a su gobierno para que su sociedad cambie. Ese sería un factor que yo creo que hay que promocionarlo. Y luego, lo demás, pues mira, creo que hay que tener siempre mucho cuidado en no confundir lo israelí con los judíos, exclusivamente, y ni lo israelí, lo judío y los sionistas. Es decir, hay que tener cuidado con el lenguaje desde nuestro lado y marcar las diferencias. Y hay que, bueno, hacer un poco de labor didáctica también. Es decir, no hay que permitir que te callen con la acusación de antisemita. Bueno, y en eso también conviene afianzarse. Es decir, hay que también sacar pecho. Voy a decir, o sea, tú a mí no me llamas antisemita. Tú que eres un fascista. Hay que responder así también. Pero, no, sí, porque es que es verdad que hemos estado muy a la defensiva en eso. Y como se tiene mucho miedo, y es lógico ese miedo, pues a veces no tenemos capacidad de respuesta, pero hay que tenerla también en ese sentido. No sé. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Lo estábamos hablando por aquí por hablar tan claro y sin eufemismos que en este tema de vez en cuando viene bien escucharlo. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con la posición de Yolanda Álvarez y el descrédito que ha sufrido una periodista de Televisión Española este verano. Y si ese descrédito ha supuesto o ha provocado que Televisión Española tome un posicionamiento y ayer tenga en en portada Atrapados en Gaza, que no sé si han podido ver, pero… No, mira, no lo siento, pero sí. Le recomiendo. Sí, sí, sí. En el cual específicamente lo que hace es recabar la información de la cual se critican los testimonios que decían que eran lo que usted aludía a objetivos, solo porque utilizaban una de las partes de la historia y a partir de ahí saber dónde están esos periodistas. Y la segunda pregunta tiene que ver con los periodistas muertos. ¿Por qué hay más de una decena de periodistas palestinos asesinados este verano y, sin embargo, solo uno extranjero, que fue un italiano, que estaba haciendo otro tipo de cobertura y en realidad fue un accidente? Muchas gracias. Sí. Bueno, mira, realmente en lo que preguntas está la respuesta ya. Empiezo por la segunda parte. Pues, evidentemente, porque los palestinos no tienen el mismo valor que la vida palestina, no tiene el mismo valor que la vida de un europeo. Es así como se percibe desde aquí. Y muertos palestinos, para que sean noticia y habrán un titular, tienen que ser por lo menos diez de golpe. El palestino que muere cada día en ese goteo rara vez abre un titular. Es así, por desgracia. Con respecto al caso de Yolanda, yo creo que lo he dicho antes, lo que más les molesta a los israelíes es el periodista que va a los sitios, que cuenta lo que ve. Y la labor que estuvo haciendo Yolanda durante los bombardeos fue contar lo que estaba pasando en Gaza, o sea, con las ruinas detrás. Por eso lanzaron la campaña de descrédito contra ella, llamando a la portavoz de Jamás. En aquel momento, Televisión Española había recibido, ya es para que sepáis un poco el proceso, no fue que a raíz de eso Televisión Española la dijese que saliese de Gaza. No fue así. Se habían recibido recomendaciones del Ministerio de Exteriores recomendando a los periodistas españoles que estaban en Gaza, hasta que saliesen porque no podían, la cosa podía ir a peor y no podían garantizar su seguridad. Se fue en ese marco y coincidiendo con la andanada de la portavoz de la Embajada Israel y se produjo el que desde la Dirección de Televisión Española la llamasen. Ella dijo que era más, que prefería quedarse en Gaza y además tenía razón porque salir de Gaza era salir por Erez. Y era más peligroso en aquellos días. O sea, que no se la sacó en función de aquella andanada. Lo que sí puede haber pasado, y eso, bueno, a veces hay carambolas, es que aquello provocó que desde la Dirección de Televisión Española dijese, bueno, no podemos ahora hacer ver que nos achantamos. Y en ese sentido, el efecto que quería provocar la portavoz de la Embajada Israelí, pues no, fue el contrario. No he visto este reportaje, pero me alegro mucho de que haya salido eso. Lo malo es que la situación de Televisión Española no es para estar muy optimista, pero bueno, afortunadamente hay cosas así concretas que se pueden salvar. Aprovecho, ya que salió este tema, este programa en particular, que lo vi anoche. Yo no sé si tiene que ver con el trabajo de Yolanda Álvarez o tiene que ver con las tijeras de Televisión Española. Pero lo que yo percibí en ciertos momentos fue un poco en la narrativa de lo que nosotros en el sur llamamos de los dos demonios, ¿no? O sea, había como testimonios de población civil atrapada entre los dos fuegos y hablando mal de ambos bandos, diciendo estos que tiran los cohetes y estos que nos bombardean, ¿no? Y bueno, aquí está Manu para dar incluso si es necesario su versión, pero fue lo que yo percibí en el programa. Entonces, yo no sé si a lo mejor ella hizo un montón de entrevistas y luego los editores dicen que esta va, esta no, esta va, esta no. Así me sonó a mí. Pues es que yo no lo he visto. De todos modos es muy creíble lo que dices porque hay un cierto, pero eso es general en la profesión. Hay, por aquello de la equidistancia que decía yo antes, o sea, por esta confusión entre el objetivo, en este caso, no es esa equidistancia, pero lo aceptable o lo aceptado es eso, ¿no? Entonces, no lo sé, no lo he visto, pero posiblemente está diseñado así el programa. Buenas. Bueno, nada, ¿se me oye? Vale. Nada, simplemente destacar, muy interesante lo que has dicho de Teresa, ¿no? Al principio también de esa visión. Ah, vale. Me lo pego mucho, ahora mejor, vale. Perdonad, perdonad. No, que muy interesante todo la perspectiva, ¿no? Que has dicho al principio que es realmente el orientalismo, ¿no? Es decir, la construcción del denominado occidente a partir de la alteridad que es oriente, ¿no? Y que representa lo contrario y que creo que continúa siendo fundamental en la manera de ver de cómo vemos, ¿no?, esta parte del mundo, ¿no? Ya el mismo Herz, en su obra canónica en Der Judenstein, ya dijo que el Estado judío sería un puesto de civilización contra la barbarie, ¿no? Un muro defensivo, ¿no?, contra la barbarie oriental. Y bueno, y eso ha seguido reproduciéndose... Oye, pues se ha mencionado a Teodor Herz, que es el fundador del sionismo. Pues si hay alguien que no lo tenía... Pero y esto se ha continuado, pues ha continuado reproduciéndose durante más de un siglo, es decir, en el quincuagésimo aniversario del Estado de Israel, en el 98 Clinton ya dio la enhorabuena a las autoridades israelíes porque habían conseguido construir un oasis en medio del desierto, ¿no? O como había dicho ya Barak antes, una villa en medio de la jungla. O sea, esto se reproduce, ¿no? Y forma parte de nuestros imaginarios y configura relaciones sociales no solo entre los israelíes, sino nosotros dentro también. Por lo tanto, es fundamental, ¿no? No puede haber justicia si no hay también justicia cognitiva, ¿no? En este sentido y es fundamental entender esto y lanzarlo siempre. También las palabras que se utilizan, fundamentales, ¿no? Por supuesto, a partir de la década de los 1990 y todo, los acuerdos de Oslo empezó a establecerse y a expandirse todavía más lo de territorios en disputa, ¿no? Antes eran territorios que unánimemente la comunidad internacional, los territorios ocupados en el 67 exigía que se retirase Israel, pero a partir de los 90 empieza nuestra fórmula territorios en disputa y, de hecho, ahora, como tú has dicho, ¿no? Si salimos a la calle la mayoría de la gente nos dice, no, bueno, aparte de ser algo difícil de entender y que parece irresoluble, no, es que, bueno, ahí se están matando entre dos por un mismo territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, sinceramente, creo que en este tiene mucho que ver, tú lo has dicho ya, ¿no? Pero tiene mucho que ver periodistas y corresponsales que utilizan estas imágenes y, bueno, personas que están, yo lo siento, me lo voy a decir, personas que han vivido las masacres de este verano directamente en Gaza, que les han pasado cadáveres de niños por detrás y lo único que decían es que eso era una ofensiva militar y una guerra. Así, directamente, desde el paradigma de la objetividad. Eso construye realidades y eso construye mentalidades porque se tiene un poder enorme y no puedes mover a esa persona de decir que es una más, de, por supuesto, nada de masacre, ni de nakba, ni de limpieza étnica, ni de genocidio, etcétera, a pesar de que lo dicen más de 350 supervivientes del holocausto, que eso era un genocidio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, igualando, ¿no? Hay malos por ambos lados, como ha dicho María ahora. Claro, esto es fundamental y esto lo dicen personas que parecen que se han victimizado, ¿no? Yo creo que es fundamental el papel de los términos que se utilizan, ¿no? Sí, sin duda. Hola. Bueno, quiero agradecer una vez más a Teresa, a la que no me canso de escuchar, a pesar de que ella dice que parecemos pareja de eso y que estamos coincidiendo ahora casi a diario. Es siempre una fuente de conocimiento. Y además desde la humildad que tiene, a pesar de ser quizá una de las personas que no solo que más conoce sobre el tema palestino, sino que más respeto tiene o a la que más respeto le tiene el pueblo palestino. Lo que pasa es que es muy humilde y parece casi que habla casi pidiendo perdón, pero desde luego es una fuente de conocimiento tremenda. Varias cosas. O sea, creo que una de las funciones que mejor cubre Teresa es la de la pedagogía, explica de un modo muy didáctico todo y es fundamental que eso sea así. Nosotros partimos de que tenemos razón y que todo el mundo tiene que saberlo todo y que por lo tanto el que no nos apoya es porque es un malvado y eso no es así. La mayoría de la gente a la que le explicamos las cosas pues la apoya inmediatamente. El tema es que la mayoría de la gente no sabe si BDS es un equipo de fútbol de Ásterdam o es... La gente no tiene por qué saberlo todo y tenemos que explicarlo y es muy fácil de explicar, simplemente que tenemos que salirnos de nuestro círculo y explicárselo al tipo que desayuna con nosotros, toma por la mañana un café. Os pongo un ejemplo. Hace poco me hicieron una entrevista en la Confederación. Porque alguien ha hecho antes una referencia a que no sé si en Valladolid CGT quitó Eden Spring o comisiones. Bueno, hace poco me hicieron una entrevista en la sede confederal de la CGT, una organización sindical que apoya sin matices la causa palestina. Una entrevista tremenda. Estuvimos hablando del BDS, 80 minutos, interminables para ellos. Y compartían cada una de las palabras que estábamos hablando del BDS. Bueno, para salir me encuentro allí el botijo este de Eden Spring. Ellos no sabían, ellos saben que hay que hacerle boicot a Israel, pero no saben que existe el BDS o no todos lo saben y no saben que Eden Spring es una de las campañas que tenemos de forma más firme. Y fue simplemente decírselo cuando dijeron, bueno, para mí mismo anulamos nuestro... Hay que explicarle a la gente las cosas. Hay que explicársela con sencillez y, bueno, yo creo que Teresa, si nosotros aprendiéramos a explicar lo del BDS con la claridad y la humildad con que Teresa explica todo lo de Palestina, pues estaría muy bien. Quiero también ratificar lo que comento. O sea, a Yolanda no le pide televisión española, que se vaya a todos los periodistas. Digo, doy fe de eso porque teníamos nosotros a dos compañeras periodistas que se refugiaron en nuestro piso y una noche llegué y ya no estaban. Y me dejaron un mensaje que le habían dado... Pero además era, no es, te recomendamos, era casi, te tienes que ir porque la música va a empezar a sonar fuerte, ¿no? Era casi un mandato, ¿eh? Pero no era Yolanda, era todo el mundo. Ahora, una vez dicho eso, menos amable. Y siento ser menos amable, pero es así. A Yolanda la acusaron de ser casi portavoz de Jamás. Portavoz de Jamás, sí. Yo hablé con Yolanda allí en Gaza y me contó sus posiciones y algunas posiciones con las que compartía casi a 100%. Luego recuerdo, Teresa, cuando estuvimos en el Ateneo, que entró ella, que entró ella por videoconferencia, era una videoconferencia, explicar la masacre sobre la franja de Gaza y dedicó casi el 50% de su intervención a criticar a Jamás. O sea, digamos que no es que, que no es que la televisión, es que por aquí una compañera que no veo, yo no vi el programa de ayer, no sé si era mejor o peor, no sé, o sea, pasé de verlo, ¿no? Pero ahí se podía juntar que el niño que era hambrón y la madre que la chuchaba. O sea, desde que a ella se le acusa de ser de Jamás, ella se cuida mucho de que no pueda parecer en ningún caso que tenga ninguna simpatía a Jamás. Y le preguntan por los crímenes de Israel y dice, Israel son unos criminales, pero es que Jamás... Lo cual, Manu, demuestra la eficacia de la estrategia israelí. Por supuesto, por supuesto. La estrategia de comunicación. Yo no tengo ninguna duda de eso. Yo no tengo ninguna duda de eso. Y si no hace eso, la lincha. O sea, y doy fe de la... Y doy fe de que al que no se pliega, lo lincha. Pero que es así, ¿eh? Que una cosa es lo que uno haga allí, otra cosa es lo que luego uno se quiera sacudir por el camino, ¿eh? Yo creo que habría que decir que en todas formas siempre hay una opción. Porque si no parece que cuando hay una presión... No, no, bueno, no. Si no hay riesgo de mi carrera profesional, no voy a hablar de nada. Bueno, yo creo que siempre hay opción de hablar claro y decir lo que piensa. O sea, siempre es una expresión de esa periodista o esa persona. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una cosa que a veces los periodistas usan como... Bueno, finalmente el periodista es un mandado, es un... Bueno, es cierto, pero no es cierto. Lo importante no es cierto, porque el periodista siempre tiene una voz que el ciudadano de a pie, aunque sepa mucho más que tú, no tiene. Entonces, conciencia de que lo que tú dices, escribes o filmas tiene una repercusión que va mucho más allá, tiene que estar siempre presente en el periodista. Con lo cual, no vale la excusa de yo soy un mandado. O sea, que tiene razón. O sea, hay que combatir eso, ¿no? Sí, no, pero bueno, puede haber otras situaciones en las que... Pero en el caso de la responsabilidad del periodista tiene que estar siempre presente en eso. La voz, la proyección de la voz. Yo creo que la responsabilidad de los periodistas, efectivamente, las periodistas individuales son... Muchas veces pueden ser unas mandadas, pero sí tienen cierta responsabilidad, y aunque los que manden son efectivamente la estructura de los medios, en hacer circular y también en hacer invisibilizar algunos discursos, ¿no? Entonces yo quería empezar donde lo dejó Jorge, vamos como primos hermanos aquí efectivamente semana en semana, porque él hablaba de orientalismo y claro, esto es que el orientalismo es la parte, digamos, la dimensión ideológica del proyecto colonial, la dimensión ideológica académica ilustrada del proyecto colonial. Y si hay una palabra que desaparece de la descripción de lo que es el proyecto sionista y el Estado Israel, es que aquello es un proyecto colonial de cabo a rabo. Cada cosa que describimos, o sea, muchas veces cuando hacemos descripciones de lo que es el proyecto sionista, o cuando hoy por la mañana Sergio contaba las últimas invenciones estas de inventar las naciones, en realidad, claro, los que conocemos algo de la historia del colonialismo, decimos, bueno, nada nuevo, lo hacían los británicos hasta anteayer, y lo hicieron los españoles antes, y así sucesivamente. Y sin embargo, entonces, frente a todo el cúmulo de evidencias objetivas, comillas, históricas, esa palabra no se escucha nunca. Y claro, y ahí hay una responsabilidad. Eso es uno. Y lo otro, hay otra cuestión que también trajo a colación Sergio esta mañana, y es la cuestión de la relación entre la política Israel y la islamofobia, ¿no? Sí. También, otra vez, orientalismo es la versión más moderna. Sí. Y entonces, ¿qué piensas tú que se puede hacer para evitar o para… o de qué forma se puede hacer circular otras visiones, otras imágenes? Me lo has dicho, otras imágenes, sí. Me estaba acordando. Claro, exige, en cierta medida, hay que ir, el periodista consciente tiene que ir un poco a contracorriente. O sea, hay que atreverse a ir a contracorriente, porque la corriente, si no, lleva hacia esa percepción que es… Yo, con respecto al… El proyecto sionista es un proyecto colonial, sin duda, apoyado por las potencias coloniales, pero lo ocurrido en Palestina, en mi opinión, no se explica solo por razones coloniales, porque una de las características del dominio colonial era la explotación de la población por la metrópoli o por la minoría, sea en la India o incluido el caso de Sudáfrica. Lo que es peculiar del caso de Palestina, y lo hace único en ese sentido, es que el proyecto sionista implicaba vaciar la tierra de sus habitantes. Es decir, no bastaba, no se quería trabajo judío, como tú lo explicabas el otro día muy bien con el tema del Istadruk. Entonces, tiene esa peculiaridad. El ir contracorriente… Yo me estaba acordando cuando hablabas, en el año 2000 yo estaba cubriendo cuando empezó la otra intifada, estaba en Cisgordania, y recuerdo que una de las crónicas fuimos a Belén porque había un soldado israelí, un francotirador, había matado a un niño como de 12 años cuando iba a la escuela con su mochilita. El niño era hijo de un cuadro de Fatah, familia muy conocida. Además, me parece que era hijo único. Entonces, el funeral de ese niño fue… toda la ciudad de Belén estaba allí. O sea, fue impresionante. Entonces, la crónica que yo hice fue de ese funeral. En ese funeral estaba, yo recuerdo que en la primera línea iban los curas franciscanos, los simanes, codo con codo, más el alcalde de Belén y luego toda la población detrás. Y era el año 2000, todavía había un grupito como de unas 10 o 12 mujeres que iban juntas con niqab, no con pañuelo, con niqab, o sea, tapadas así, de negro y tapadas así. En un cortejo fúnebre que podrían ir casi 10.000 personas, estaban ahí. Y yo fui muy consciente y dije a Tiza, esta va a ser la imagen, esta va a ser la imagen que va a salir en las crónicas. Y yo recuerdo que me fui a mi cámara y le dije, ni se te ocurra, eso no es la imagen de este funeral. O sea, esa imagen no la quiero, pero no quiero que la grabes. Porque si la grabamos y la enviamos, la van a sacar en el sumario. Entonces, es que a veces hay que ir contra corriente. Porque si no, la corriente lleva a falsear la realidad. Porque aquello era falsear la realidad. No era lo significativo de aquel funeral. Lo significativo era la masa de gente, la mezcla de cristianos y musulmanes. Eso sí era significativo, porque además describía la ciudad de Belén. Lo otro no lo era en ese momento. Bueno, eso de algún modo ocurre constantemente. Porque lo que se busca, y esto es lo del orientalismo que habéis sacado también a colación, en la percepción del palestino buscamos el elemento exótico que refuerce el estereotipo de lo árabe. Con lo cual, si es encapuchado y lleva a Kalashnikov, nos va porque nos refuerza el estereotipo de lo violento. Si es mujer tapada, nos refuerza el estereotipo de lo fanático religioso. Pero si va, o si es una mujer que viste como nosotros y además es profesora de universidad, no nos interesa mucho entrevistarla porque no parece palestina. Entonces, todos esos mecanismos están ahí, zumbando, y actúan. A ver, una cosilla que quería añadir un poco a tu intervención. Es que falta también muchas veces la formación más básica en los periodistas que están dando la información. Porque yo recuerdo en el 2002 una periodista que estaba en Ramala y estaba retransmitiendo una información y la estaba diciendo más o menos bien. Que si los tanques, que si los chavales con las piedras, que tal, tal, tal. Pero cuando ella acabó de dar la crónica dijo, desde Israel, fulanita de tal. Digo, bueno, pues si alguien se estaba enterando ya dejaron de enterarse, ¿no? Y aparte de esa ocasión, ha habido otras veces en las que incluso yo le he tenido que explicar a la periodista casi que dónde estaba Palestina para que ellas lo explicaran. Entonces, ahí hay un elemento donde la confusión es muy grande. Que se liga también al tema del lenguaje que has dicho tú, ¿no? Que me parece fundamental que sepan exactamente de qué están hablando y que sepan utilizar los conceptos claramente, ¿no? Con claridad. Pero bueno, a mí me parece, a veces me da un poco la impresión de que interesa que este tipo de periodistas sean los que están retransmitiendo. Porque, bueno, se cubren un poco la espalda, pero en realidad no llega una información clara sobre lo que está pasando, ¿no? Mira, eso tiene que ver, ya de algún modo lo ha apuntado, donde he dicho que se prefiere a veces al periodista nuevo que no tiene conocimiento de aquello. Pero tiene que ver con una degradación de la información. Si lo que buscas es informar, evidentemente, vas a mandar a alguien que se conoce algo la zona, si sabe árabe mejor, si ha leído sobre la zona, si tiene experiencia. Pero si lo que buscas es información espectáculo, te será mejor alguien que no tenga mucho conocimiento porque te podrá dar ese titular que tú quieres. Y que, ya digo, no siempre es de… La condición no siempre es ideológica. El titular también podría ser de, qué sé yo, los israelíes han sacado las tripas. Si eso me da audiencia, me vale. No sé cómo es. Entonces, eso forma parte de una degradación de la profesión que ha aumentado en los últimos años y que, de algún modo, tiene que ver, y eso estoy tirando piedras contra mi molino, con el auge de la televisión. Esto viene desde… Yo diría que el punto de inflexión es la guerra del 91, la guerra del Golfo del 91, que fue la guerra súper televisada, es que estábamos todos allí, desde la CNN hasta una televisión como Telemadrid. Pero ¿qué se supo de aquella guerra? Nada. Muy poco. Muy poco, porque si lo recordáis, los que recordáis, ¿qué se veían? Las lucecitas del cielo de verdad iluminado así como en verde, como una verbena. Y muchas veces la información consistía en el periodista, la información en directo, en una azotea, yo lo recuerdo si estaba en Jerusalén. Y entonces, gran parte de los colegas hacían la información en una azotea esperando el momento en que pasase el Scud y luego el Patriot, que era el antimisil israelí. Por allí viene el Scud. Era una milonga aquello. Mientras estaba ocurriendo eso, estaban los territorios cerrados a cal y canto. Murieron más palestinos por disparos del ejército israelí del tiempo que duró la guerra del Golfo del 91, que por el tema de las máscaras de gas o por los Scud iraquíes, que eran como pedradas lanzadas así. Entonces, hay… No sé por qué estaba diciendo esto, se me ha ido la hollar. Bueno, sí, 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 la degradación de la información. Que ha habido una influencia de la información televisiva espectáculo que ha contaminado incluso la presa escrita en las últimas décadas. Y que, bueno, es un fenómeno peligrosísimo, no solo en relación al caso palestino, sino a muchas otras. Y que forma parte de una degradación de nuestras democracias. O sea que… A mí me gustaría también tomar la palabra en este sentido, en lo que ha comentado la compañera, lo que has dicho tú, Teresa. El tema del periodismo, la crisis que está viviendo el periodismo es grandísima, no solamente en España, a nivel internacional. Estamos hablando de una crisis de modelo también. Estamos hablando no solamente de crisis económica, crisis de modelo. Y yo destacaría una de las cosas que ha comentado Teresa, el tema de hacernos con los medios alternativos, perfecto, pero los masivos son nuestros. Mire usted, Canal Sur es mía, yo la pago. Televisión española es mía, yo la pago. La agencia F es mía, yo la pago. La televisión de Durcal, pueblo pequeñito de Granada, es mía porque yo soy de allí y la pago. Entonces, que seamos conscientes de la importancia que tiene como sociedad crítica y como sociedad activa y como individua que soy de decir, mire usted, usted, esa información no es. Pero la exigencia también parte en todos los aspectos de la reivindicación de los medios y de la información que se traslada a través de los medios. Critiquemos los defensores del espectador, los no sé qué. Fijaros una cosa, lo que se ha comentado la formación, la formación es fundamental. Un compañero vuestro ha comentado el tema de que tenéis que explicar el BDS. Pues claro, el BDS no lo conoce ni Dios. Claro, es verdad, mi madre no lo conoce. Pero fijaros, a nivel de periodistas, los periodistas tampoco lo saben. Los periodistas se tienen que formar en las facultades de comunicación. ¿Se explica el conflicto palestino? No, no se explica. Entonces, hay que meterse en las facultades de comunicación, las organizaciones de periodistas como la que yo represento. Lo estamos… Por ejemplo, a mí me acuerdo que hace ya muchos años me invitaron a hablar del tema del tratamiento informativo del tema de las migraciones, ¿no? Hay acuerdos que se… Bueno, pues estamos hablando del año noventitantos, ¿no? Códigos, códigos deontológicos para ese tratamiento. El tema del sexismo en la información. ¿Por qué no se hace y trabaja con esto? Es fundamental porque el lenguaje construye realidades, pero el lenguaje también lo tenemos que construir porque está en la cabeza y el lenguaje es muy difícil de construir porque, lo que ha dicho Teresa, tenemos una cultura, tenemos los refranes, tenemos el código de imágenes de la coordinadora de ONG, si existe un código para hacer el tratamiento, no sacar al niño con los moquillos y tal para hacer las campañas, ¿no? Las imágenes son fundamentales, pero tú dile a un cámara a ver qué imágenes coges. Enséñale, edúcale. Es que nosotros como periodistas nos tenemos que educar. Nosotros no somos personas de la calle, tenemos una responsabilidad, tenemos un conocimiento. Y yo creo que desde las organizaciones se tiene que trabajar en eso y precisamente que trabaje la gente que sabe. Por ejemplo, lo que ha estado comentando Teresa, que vosotros lo lleváis ahí al dedillo, lo que no se tiene que decir, cómo meten la muletilla. Estamos hablando de una crónica de 30 segundos. Lo que ha dicho Teresa, en 30 segundos qué historia de Palestina le va a contar a la persona, ¿no? Pues tendrás que meterle, fíjate, lo ha contado esa cuña que ha metido y ya la has contado, ¿no? Pero yo no la sé. Y el tema de la gente que va, bueno, que no es por tema de medios, es por el tema de la formación. Pues las organizaciones, la Federación Internacional de Periodistas forma, ¿no?, en cuanto a seguridad los periodistas que van a zona de conflicto. Pues que haya un comité, un comité, una, yo qué sé, cuatro personas que sepan mucho, claro, esto, y que formen a la gente que va a cubrir a Palestina gratuita. Vente para acá que te vamos a decir lo que… ¿no? Se puede trabajar en conjunción. Trabajemos, porque se ha trabajado con el tema del género, se está trabajando muchísimo en Latinoamérica. Genial. En el tema de migraciones sabemos ya que no podemos hablar de sin papeles. Pues que se puede trabajar en esa línea, porque hay que hacer el lenguaje. El lenguaje se hace formándonos, sabiendo cómo lo cuento y cómo lo digo, ¿no? Cojo yo la voz, ahora que tengo el micrófono. Le voy a preguntar a Teresa por el tema del periodismo en Israel. Siempre hablamos de los medios de comunicación, lo que hacen aquí. A nosotros nos llega ya corrompido. ¿Cómo les llega a ellos? ¿Qué información reciben? Son conscientes de la realidad, son ignorantes, sabemos que no lo son, pero ¿qué papel juegan los medios de comunicación en Israel para con la ciudadanía? Hay algunos medios, entre ellos el Aretz, que siempre mencionamos, que a veces tienen una información bastante mejor que la que tenemos aquí en Europa sobre lo que pasa en Palestina, a veces. Y hay algunas firmas de periodistas israelíes que hay que tener siempre encuentro. Amir Ahas, Gideon Levi y alguno más que se me está olvidando. Es decir, que hay posibilidades de tener información en Israel. Mi impresión, aunque digo no tengo una estadística hecha, es que la mayor parte de la sociedad israelí vive totalmente ajena a lo que ocurre en los territorios ocupados. Especialmente si vive en Tel Aviv, en Haifa. Es que no necesitan saberlo. Y no… Solo cuando existe el bombardeo de Gaza, que entonces, evidentemente, lo que les refuerza es los cohetes de Hamas que están amenazando nuestra existencia. Esa es una estrategia de educación de la sociedad israelí muy desarrollada. Pero, en términos generales, creo que la tónica, y esto es terrible, es que se puede vivir en Israel sin preocuparte de lo que ocurre a 30 kilómetros en Ramallah o en Belén y sin que te llegue. Hace unos años, diríamos, decir esto, pues alguien me diría enseguida, bueno, sí, te llega en forma de atentado en la calle. Bueno, sí, es verdad. Pero reconozcamos que hace bastantes años que no llega ni siquiera de esa forma, ni en forma de atentado en la calle. Y esto lo que supone es, bueno, un deterioro de la sociedad israelí. Es decir, un afianzamiento de la insensibilidad hacia el drama palestino, de la cosificación de los palestinos que solo aparecen cuando no nos queda más remedio que bombardearlos. Dicho así un poco cínicamente. Si no, y de hecho tú te puedes mover sin, bueno, ya puestos, te puedes mover por los territorios ocupados simplemente de colonia en colonia sin toparte con un palestino, por carretera solo para colonos. Pero, refiriéndonos más a la sociedad israelí, vive, otra cosa es los palestinos de ciudadanía israelí. Que yo apenas lo conocía directamente, pero este verano sí está un tiempo en Haifa. Y ahí yo me he quedado bastante positivamente impresionada, porque la verdad es que llevaba hasta con cierto miedo de decir, bueno, en un acto público me puedo dirigir como palestinos o tengo que decir árabes. No sabía hasta qué punto eso se podía. Y yo lo que me encontré es con una comunidad, la de Haifa por lo menos, con una conciencia palestina y de reivindicación palestina muy profunda y muy asentada. Yo quería volver a, bueno, aunque ahora las cosas que acabas de decir vuelven a las cosas. En las respuestas que disteis antes, la pregunta esta, la cuestión esta de la colonialidad, bueno, y sobre la responsabilidad tanto de la institución como de las periodistas o los periodistas, creo que hay algo, las respuestas que dabais apuntan a algo más profundo que no sale aquí. Y es que todos los análisis son siempre con categorías impuestas desde la visión de aquí, de las potencias coloniales y la visión occidental. Y que para resolver eso no basta con buena formación efectivamente para evitar que se transmitan imágenes o discursos estereotipados, prejuiciosos, etcétera, etcétera, sino que hace falta un viraje más radical en el sentido que la antropología de la colonialidad indica, que es darle la voz a los que, a las víctimas, darle la voz a los pueblos que están siendo colonizados y están siendo oprimidos y recoger tal cual ponen ellos sus discursos. Cosa que en ninguno de los medios occidentales nadie se plantea, claro. Sí, hombre, te diría, eso además es algo que estoy pensando en términos de crónica televisiva, por ejemplo. Yo lo he usado mucho porque también te cubre como periodista. Claro. Es decir, yo, es importante, ¿a quién le pones el micrófono? ¿A quién le pones el micrófono? Eso es lo importante. Y claro, si conoces algo allí, sabes a quién va a explicar de un modo que en Madrid se entienda, por ejemplo, lo que está pasando, ¿no? Entonces, también en la parte de Israel, ¿eh? También llevaría posiblemente a cuestionarnos cuál es la función de los corresponsales o las corresponsales. ¿Por qué necesitamos corresponsales allí? Bueno, yo hago este mismo de pregunta y hago a mis alumnos de traducción e interpretación. ¿Para qué hacen falta traducción? ¿Por qué hacen falta traductores? Porque no somos incapaces de entender la otra lengua, sino no harían falta. En este caso, los corresponsales son una pieza innecesaria en el mecanismo de manipulación de la información para construir, para que sea un occidental y que nos construye las imágenes sobre aquello. Hombre, no siempre, ¿no? En vez de que sean ellos los que producen su propia... Claro, pero es que ellos no existen como una masa amorfa. O sea, lo que la cuestión es el periodismo. ¿Es necesario el periodismo? Yo creo que sí. Y ahora, especialmente, bueno, siempre lo ha sido. Especialmente el que se toma en serio la función de contar, de informar. Porque no nos onnubilemos con el tema de que la realidad pueda aparecer así espontáneamente a través de las redes sociales, por ejemplo. No, por eso es muy importante el periodista con ética periodística, que no se va a hacer eco de un rumor si no lo tiene contrastado, que va a identificar la fuente. ¿Esto quién lo dice? Eso es básico en cualquier crónica, más en situaciones de conflicto. ¿Quién dice esto? Y vuelvo a poner, por ejemplo, me salen más ejemplos de lo de Belgrado porque era la OTAN y es que aquello era desesperante. O sea, informaciones que aparecían. El ejército yugoslavo usa escudos humanos, un bombardeo de la OTAN que había matado a 200 refugiados en un convoy. Los han usado como escudos humanos. Claro, ¿quién dice esto? Pues lo ha dicho la OTAN. ¿Y desde dónde? Desde Washington. Me cago en la mar. Bueno, perdón. Entonces, ¿pero por qué eso funcionaba como un dato? Porque nadie se preocupaba, como periodista, decir esto dice el portavoz de la OTAN. Una mala práctica. Claro, eso es una mala práctica. Pero por eso, no sé por qué me he metido en este verengenal de Belgrado, pero… ¿Eh? ¿Y no escuchábamos a medios sin aquí encontrando a ellos? Claro, eso es. Pero por eso, claro, yo sí que defendería siempre la presencia de periodistas en el terreno, pero de periodistas. Que vayan a buscar el testigo, los supervivientes de una matanza, que te lo cuenten. Eso es. Y por eso, una de las técnicas para silenciar los temas, para ocultar los temas, es una práctica habitual en Palestina y habitual en el ejército estadounidense en Irak, que es la de territorio militar cerrado. Entonces, tú cierras la zona que vas a bombardear. No dejas entrar ni a prensa, ni a organizaciones humanitarias, ni a diplomáticos. Es lo que ocurrió en la operación del 2002 en Cisjordania. Cerrada durante tres semanas. No había medio de… Te podías comunicar si conseguías comunicar por móvil, así que alguien te contaba algo. ¿Eso qué supone? Que no existe la crónica en vivo. Es decir, hay un bombardeo y lo que tienes es el comunicado del ejército, que yo recuerdo muchos comunicados de ese tipo de Irak. Han muerto 35 terroristas en el bombardeo del barrio tal de Bagdad, en un núcleo o enclave de las fuerzas. Claro, como no había luego la crónica del que iba allí, veía los cadáveres, hablaba con los vecinos, que te dijes y que comprobases que aquello era un barrio donde vivía gente, no un cuartel de terroristas. Pues eso es una práctica constante. En el tema de la invasión de Irak fue constante. Y antigua. Y muy antigua. Y… Guernica se hizo así. El bombardeo de Guernica fue así. Sí, sí. Y que no haya testigos. Y que no haya testigos. Y que no haya testigos. Uno de Estrangis del Times, que fue el que mandó la crónica de que habían sido aviones alemanes. Sí, sí. Y no solo eso, el saber, sino la crónica de la gente. O sea, qué es lo que ha pasado. El testigo que te cuenta que ha visto cómo la bomba ha matado a la familia de al lado, que no sé qué. Eso es lo que se evita siempre. El ejército israelí, normalmente, su práctica habitual es declarar. En esta última operación de Gaza no lo hicieron a tiempo. Ya había periodistas dentro, pero en la anterior, en la de Plomo Fundido, recordáis que no había periodistas. Se encargan muy mucho de cerrar la posibilidad de la información. Por eso hay que pelear siempre, porque haya gente allí. Que haya gente, que haya testigos. Más o menos profesionales, pero si son profesionales buenos, mejor. No sé, yo creo que íbamos. Nada, ya me ha pasado el micro. Había levantado la mano hace mucho rato, igual ya está un poco desconectado. No solo quería comentar que eso que estabas pensando sobre lo que has dicho antes de ese tema del periodismo, del espectáculo, para el cual profesionales menos formados o con menos conocimientos son mucho mejores. Que digo, por ejemplo, el caso de todos los ataques de Gaza de los últimos años y del bloqueo medieval es muy claro. O sea, del bloqueo medieval en los medios hemos hablado muy poco y, sin embargo, hemos hablado mucho de los ataques. Y el bloqueo medieval ha causado mucho más muertes que los propios bombardeos. Eso está claro. Eso lo sabemos todos y todas las que estamos aquí. Sin embargo, la prensa, por supuesto, pero incluso nosotras mismas, incluso los propios movimientos de solidaridad y tal, no probablemente las que estamos aquí, pero mucha gente ha estado mucho más en la época de los bombardeos, que son muy graves y tal, pero el bloqueo muchas veces pasa inadvertido y tal. Entonces, estaba yo pensando, recordando a Debord y la sociedad del espectáculo y tal, que es que, claro, es que esa es la sociedad en la que vivimos también nosotros y que nos quedamos mucho más impresionados delante de la televisión viendo las imágenes de los ataques a Gaza que un buen reportaje sobre el bloqueo desde 2006 que nos explique qué está pasando ahí realmente. Y eso es un problema que quizás tiene que ver tanto con los medios como con los consumidores de comunicación, que somos nosotros. O sea, que tampoco quiero decir que no es un problema de los medios de comunicación, que no es ajeno, porque también tomamos parte, porque también no tenemos duda que tenemos que ir a la manifestación si ha habido un ataque a Gaza, pero si estamos en medio del embargo con un montón de gente muriendo porque no tienen alimentos o medicamentos y tal, pues parece que no es tan visible, no es como una bomba que cae y tal, no es tan visible, no es un niño que no tiene un medicamento, como no lo puedes mostrar con una cámara o con un relato de la misma... Entonces, eso creo que es un problema que está mucho más extendido de los medios de comunicación. Sí, sí. Hola, yo te quería preguntar sobre la formación que sí que da Israel a los periodistas de aquí, quiero decir que tanto los becarios que van allá como los encuentros y desayunos, es decir, un poco, que hablar un poco sobre eso, ¿no? Pues bueno. Y luego, otra vez, simplemente que hay dos aspectos, es raro, es muy difícil meterlo en la formación, pero, es decir, que de alguna forma parece como que nuestro discurso siempre, como son tan agresivos y tan buenos los sionistas, tan buenos... Sí. ...esto, que estamos un poco a la defensiva, ¿no? Yo creo que hay dos cosas que igual no sé cómo habría que insistir más sin meterlas. Una, que es lo que decía esta mañana este, el papel de Israel como buque insignia de las potencias occidentales, es decir, que por su aspecto, por su papel estratégico, por los recursos, por el petróleo de la zona, es decir, el papel que juega allí Israel, ¿no? Lo importante que es para Occidente y también, eso, insistir también en el peligro que supone para nosotros todo lo que Israel supone y hace, ¿no? Sí. Mira, con respecto a lo primero que has dicho, pues, sí, no solo en el campo del periodismo, o sea, hay una estrategia israelí que es de dar becas, vamos, aunque seas un actor de teatro, entonces, de poner las cosas muy fáciles, dar muchas ventajas para crear lobbies a su favor. No hace falta que sean lobbies poderosos económicamente, con que sea gente convencida a su favor, y eso sobre todo en el ámbito literario, artístico y en el periodístico, por supuesto. Entonces, vas a tener mucha cobertura, o sea, si tú eres amigo de Israel y aceptas ir a un viaje de los que te invitan, no sé qué, pues, bueno, no simplemente vas a tener todas las facilidades en ese viaje, sino que vas a tener también, cuando vuelvas, cobertura mediática, o sea, te van a promocionar. Y eso está ahí y sabemos que existe así. Y luego, respecto a lo que decías, me parece muy interesante. Yo creo que también tenemos que, porque a veces tendemos a considerar, por ejemplo, el todopoderoso Mossad. Entonces, parece que es como el dios todopoderoso que no se puede hacer nada con él. No es tan así. Primero, Israel luego tiene aspectos muy tercer mundo. Es más cutre de lo que pensamos muchas cosas. No son tan eficaces, tan inamovibles. Ahora, evidentemente, tienen un poderío militar enorme, tienen un respaldo diplomático, político y financiero enorme de la mayor potencia y de las siguientes también. Pero luego, el funcionamiento social no es tan perfecto, inamovible e imbatible, como parece. Entonces, ha habido muchas chapuzas del Mossad, por ejemplo, que no las tenemos. Pues, por ejemplo, cuando intentaron matar a los dos en Amán, que ya no me acuerdo, a uno de los dirigentes de Hamas. Sí. Claro que los pescaron infragantis allí, intentando con un paraguas meterle un veneno en el cuerpo. Entonces, ha habido bastantes chapuzas del Mossad también. Lo que pasa, que hay una gran ventaja y el ejército israelí no es tan imbatible. ¿Cuándo se ha batido el ejército israelí realmente con un ejército poderoso? Nunca. Entonces, el ejército israelí es temible frente a la población palestina, evidentemente. O cuando entran en el Líbano y se le enfrentan los guerrilleros de Yitzbulak. El Líbano nunca ha tenido un ejército. No tiene, por no tener, no tiene aviación. O sea, me vais a decir qué puede hacer el ejército libanés. Entonces, hay que desmitificar. Tiene razón. Porque si no, no se puede hacer nada. Y no, no es tan así. Lo que pasa es que juegan con mucha ventaja, para entendernos. O sea, tienen una gran ventaja de que sus enemigos son militarmente muy débiles. Y luego que su respaldo es de lo más importante. Habías dicho una tercera cosa que se me ha olvidado. No sé qué otra cosa habías dicho. El peligro que supone insistir es que no puede ir a él para todos nosotros. Sí, bueno, pues lo que dijo Gunter Blass. Es un peligro para la paz mundial. Sí, 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 sí. ¿Alguna palabra más? Sí, una cosa. Yo quería… No sé muy bien cómo hilar dos reflexiones. ¿Más fuerte o más cerca? O más cerca o encenderlo. Yo quería hilar dos reflexiones que han salido y unirla a una que has hecho tú y que no hemos recogido aquí. Las dos reflexiones son a propósito de la islamofobia, en la que no hemos insistido y creo que es fundamental para la estrategia futura que vamos a tener que enfrentar como activistas y como activistas BDS también. Eso por un lado, la islamofobia. Otra cuestión que tiene que ver con lo que se ha hablado, pero sobre dar la voz, quitarla, la representación y el papel del periodismo como intermediarios. Y en el sentido de no desvincular la lucha en Palestina y no convertirnos, y me incluyo, en palestinólogos al margen de lo que está sucediendo en el resto del mundo árabe. Creo que no hemos hablado de ello prácticamente nada en lo que llevamos de jornada. Esas dos cuestiones son fundamentales para la estrategia futura que vamos a tener que encarar de BDS. Y en otro sentido, y recuperando algo que tú has dicho, y ya más en relación con el periodismo, no es una defensa, ni muchísimo menos, pero quiero también destacar lo importante que es que participemos en los medios hostiles. Que busquemos el hueco, la manera, la grieta para entrar allí donde no nos quieren y darnos la cabeza contra aquellos que nos quieren dejar fuera. Entonces, en ese sentido, hay muchos, muchos medios a los que podemos hacer daño simplemente con nuestra insistencia llamada a la puerta. Esas dos cuestiones. Sí, totalmente de acuerdo, especialmente con esto que has dicho. O sea, no seamos tan cómodos como ahora para funcionar siempre en escenarios amigos. Hay que pelear por lo otro, hay que insistir. Le doy la última palabra a él, si no hay nada urgente. Una verdad para mañana. Parece que tendría muchas cosas a decir, pero ya estamos muy adelantados desde ahora. Solo una cosa que no han dicho y que creo que en Brasil se quedó muy importante, quizá aquí también porque yo venía en la prensa internacional mucho. En la última ofensiva a Gaza, la gente decía a todo el tiempo, los periodistas, que bueno, morrían tanta gente palestina, en su mayoría mujeres, crianças y viejos. Esto hay una reflexión que hay que hacer, yo creo, que es de la creación de vecino matable, que es del hombre joven. Sí, entonces la indignación de la gente y de los periodistas, que bueno, quisiera poder ser buena para las campañas y para el trabajo de la revocacy, pero que hay la creación de un tipo matable, un tipo que se acepta el cuerpo de los palestinos, hombre joven, y de la mujer como pasiva y como si no fuera un actor importante en la luta política y todo eso. Entonces, creo que además de la cuestión de género, hay también la creación de este tipo y cuando se dice esto de las víctimas, da todo el tiempo, siempre, todos los teóricos brasileños y en la vida internacional que yo he visto, siempre. Hoy morrieron 56 civiles, como si fuera normal también matar a los que no son civiles. Los que no son civiles, eso es. Entonces, 56 civiles, en su mayoría mujeres de crianza y de idosos. Eso creo que es una reflexión que se tiene que hacer en la vida tradicional, especialmente. Estoy totalmente de acuerdo. Y además debemos evitar, porque además desde un punto de vista feminista, debemos evitar hacer esa distinción. Incluso yo estoy bastante en contra cuando oigo decir, es verdad que se dice habitualmente que las mujeres son las principales víctimas de la guerra. Pues no. O sea, no hay categorías de víctimas en la guerra. Y hay que reconocer que allí, a donde a las mujeres se las viola como arma de guerra, a los hombres se les de huella. Hay que saber eso. No digamos frases que no corresponden a la realidad, porque no hacemos un favor. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Además, porque creas el joven, y por ejemplo, en el caso de Gaza, al de Hamas, si es miembro de Hamas es matable. Entonces, y no, no, hay que combatir esos estereotipos. Tienes razón. Es algo que no ocurre solo en el tema de Palestina. Ocurre en general en todas las situaciones. Entonces, la distinción de niños puede tener un sentido, ¿no? Tantos niños. Pero no incluyamos mujeres y niños, ¿no? Adultos y niños. Vamos a ver, no sé. Me parece importante eso, sí. Bueno, y antes de iros, sentaros un poquito. Es una buena noticia, es una buena noticia. Muy rápido. Solamente comentaros que el Sindicato de Periodistas de Andalucía, al que represento en esta mesa, se suma a la campaña del BDS dentro de estas jornadas. Bueno, el Sindicato de Periodistas de Andalucía se suma al BDS contra el Estado de Israel y compromete a no colaborar con la política de apartheid en Palestina y la ocupación ilegal de sus territorios. Y lo que he comentado antes, desde el Sindicato de Periodistas, como secretaria general del mismo, lo que vamos a incidir y lo que os vamos a pedir es formar a nuestra gente y hacer espacios de conocimiento del tema en nuestro campo, como es el periodismo y la comunicación, utilizando a gente como Teresa, ¿no? Que sabe dónde meter la coletilla y cómo hacerla, ¿vale? Bueno, comentaros que el Sindicato de Periodistas de Andalucía se suma a AMAR, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que ya en el 2010, pues ya estaba aquí. Y más gente del ámbito de la comunicación, Javi. Y nos ha llegado un comunicado de la red de medios comunitarios, no sé si sabéis, pero es una red que engloba varios medios del tercer sector, en concreto son 47 medios, 45 radios y el resto son televisiones, televisiones comunitarias como Telecá, como Cardedeu, como, bueno, hay por todo el territorio, desde Galicia a Málaga mismo. Y, bueno, el comunicado está colgado en la página de la red de medios, en rem.org. Y, bueno, básicamente lo que hacen es sumarse a la campaña BDS. Os leo, si queréis, un cachito del comunicado, lo colgaremos también en la página web de la jornada. Dice, la red de medios comunitarios se suma a la campaña BDS y realiza un llamamiento de solidaridad con el pueblo palestino. La Asamblea General de la REN, Red de Medios Comunitarios, decidió el pasado 9 de noviembre de 2014, reunida en Sevilla, sumarse a la campaña BDS, boicots, inversiones y sanciones contra la abarca israelí, a petición de varios medios socios y en respuesta a la impunidad de Israel ante la última agresión israelí en la Franja de Gaza. La radio comunitaria ha sido desde hace tiempo uno de los elementos clave de los movimientos populares de justicia social a nivel internacional. El apoyo de la REN a la campaña global por el BDS toma como referente la resolución de la AMAR, que ha comentado Lola, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que en el 2010, en Argentina, decidió sumar esfuerzos en la consecución de una paz justa, duradera e igualitaria. No voy a leer todo el comunicado porque son dos páginas y tenemos hambre, pero si voy a leeros algún párrafo interesante, si os parece, vamos a las resoluciones. Dice, resolvemos que la REN, de manera sistemática y exhaustiva, boicotearán todas las instituciones de comunicación y a todos los productos israelíes como contribución a la lucha por el fin de la ocupación, la colonización y el sistema de apartheid perpetrado por Israel, aplicando las siguientes acciones. Uno, rechazo a participar en cualquier forma de cooperación, colaboración y proyectos conjuntos con medios e instituciones de comunicación israelíes. Dos, la defensa de un boicot exhaustivo a los medios e instituciones, rechazo a participar de cualquier forma de cooperación, eso lo he dicho ya, ¿no? Es que hay muchos puntos. Promoción de la desinversión y no financiación de Israel por parte de los medios e instituciones de comunicación internacionales. Cuatro, apoyo directo a los medios e instituciones de comunicación de Palestina sin requerir como condición implícita o explícita para obtener este apoyo y su colaboración con contraparte israelíes. Y, por último, trabajar por la condena de las políticas de Israel presionando a nuestras respectivas estaciones de radio, asociaciones y organizaciones para que adopte las resoluciones. Gracias. 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 Gracias.